Hola juego amigos, uy el señor desde el búnker para el baúl del coleccionista Hoy les quiero compartir la baticueva y el batimóvil De marca Toy Biz, de la película de 1989 Sacamos la baticueva y vemos que son demasiadas piezas por armar Pero tenemos nuestro manual Y así queda armada nuestra baticueva de Toy Biz Una vista lateral Y así la podemos ver por la parte de atrás Un playset bastante sencillo Tirándole a corriente Pero era lo que había en ese momento Lo más bonito es la computadora de la baticueva La pantalla podríamos girarla para ver diferentes escenas Ahí está la pandilla Ahí está como se disfrazó Esto sería lo más bonito de la baticueva de Toy Biz Y aquí tenemos el batimóvil de Toy Biz Este si deja muy buen sabor de boca Cabina con doble asiento, volante Una palanca Y su panel de instrumentos Si movemos la palanca Salen estos lanzacohetes Estos son los cohetes que dispararía Tipo Dardos Nerv Los stickers que van a un costado del batimóvil Que todavía no los pongo Este es increíble el diseño del batimóvil Esta sería la vista del frente Y si Batman deja el batimóvil Lo puede dejar bien asegurado Con el escudo Que cierra todo el batimóvil Que también viene incluido Eso es lo que quería presentarles hoy con amigos Los juguetes de la película de Batman del 89 Hechos por Toy Biz La baticueva, el batimóvil y el Batman La baticueva, el batimóvil y el batimóvil